La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemón Lunís y Norma Menasa. Donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana, una cita con el psicoanálisis. Bueno, ya estamos aquí, en los micrófonos de la sexualidad femenina. Hola, ¿cómo están? Un poco más cerca, Norma. Y no hace falta que nos presentemos, porque ya nos conocen. Además, Elena Trujillo tenemos que nombrarla. Porque es la que hace posible, Clemón Lunís y Norma Menasa. Que Elena hace posible ese programa con la realización técnica. Y espiritual. Efectivamente. Porque si los espíritus presentes, no serían realizables. Sí, sí. Esa junta a la gente. Los espíritus que aparecen por las noches. Y en este espacio, nos vamos acercando a los oyentes que, tímidos, se encuentran de una u otra manera, con un espacio de psicoanálisis, con tres psicoanalistas, y con cosas que hablan de ellos también. Y como les damos un espacio para poder hablar, hemos recibido una consulta que nos va a servir para... De un oyente, una consulta. De un oyente de Colombia. De Colombia. Sí, sí. Él nos indica que es de Colombia, que no va a poder escuchar en directo el programa, pero claro que lo va a escuchar después. Pero... Que nadie lo escucha en directo. En directo lo grabamos nosotras, y después hace un montaje. No hay directo. Siento defraudar. Pero... Es una pequeña decepción, pero no hay directo. Que es una muestra de la importancia de lo simbólico. Que es encontrarse en el momento en que cada uno lo necesita. Cuando uno se encuentra con este programa, es que ese día lo necesitaba. Y este es el caso de nuestro oyente, que nos dice... Hace unos meses, terminé una relación que me dejó varias preguntas. Le cuento un poco. Bueno, algo le dejó. No se llevó todo. Algo le dejó. Preguntas. Muy interesante el comienzo, ¿no? Ya es una cosa importante que alguien te deje preguntas o cuestiones para desarrollar un pensamiento, ¿no? Con respecto a todas las relaciones que uno establece durante la vida. Alguien que pasa por tu vida, bueno, y te deja preguntas. Muy bien. Interesante relación. Su partner tenía 26 años o tiene 26 años y el que no se escribe tiene 30. Es decir, que era 4 años mayor que ella. Ella vive sola con su hermana en mi ciudad. Sus padres viven en un lugar cercano y sus padres siempre fueron muy conservadores, según él, tóxicos, porque siempre las manipulaban. Fue una relación de mucha construcción, ya que yo toleré sus defectos y tuve mucha paciencia. Bueno, no de mucho, no sé por qué lo pone eso. Es decir, que defectos tenemos todos. Y el amor también es que eso que son defectos sean, bueno, las particularidades de cada uno. Bueno, pero una cosa es la paciencia y otra cosa es el amor, ¿no? En una relación. Claro. Porque una paciencia... Si hay paciencia es que uno espera que algo cambie, ¿no? Claro, y también es una cosa de sometimiento tenerle, aguantar al otro. Pero no se trata de aguantarlo. Menaza y dice, yo nunca aguanté a nadie. Bueno, eso. Se trata de establecer una relación y hay que ver cuál es el juego de esa relación. ¿Qué es lo más complejo? Aceptar que la relación es así, que no es como uno la fantasea o como uno le gustaría o como un modelo que uno tiene, sino que es así. Que el otro es así, o lo querés o no lo querés. Sí, o te quedás o no te quedás. Porque ya el principio de la carta habla de un alejamiento, pero en el segundo renglón ya habla de un sometimiento, un aguantar al otro. Le aguanté tantas cosas. Es decir, no solamente no lo toleré en sus errores, sino que por sus errores no lo quise más, no lo amé. Entonces, claro, el otro se va. Y sí, además como si uno fuese perfecto. Sí, eso es otro, ¿no? También, porque ver los defectos del otro y que la perfección no existe. Hoy me decía una persona, ¿no? Se fue porque no gozaba contigo. Es decir, que también el goce es un incentivo para que uno permanezca en esa relación más allá de que haya cosas que uno no comprenda. Porque la comprensión es una cosa pobre, a lo mejor, ¿no? ¿La comprensión? Porque comprender, comprender hay cosas que uno no va a comprender del otro. Y, sin embargo, el otro es valioso para tu vida. Claro, pero eso de comprender es como, ah, yo lo entiendo. Pero uno entiende lo que tiene en la cabeza. Claro, es un encasillamiento. Lo que es el otro, no se sabe, ¿no? Es lo que entiendo del otro. Como si el otro fuese entendible o fuese todo entendible. Algunas cosas le entiendo y otras cosas no le entiendo porque son de él, no son mías, son muy diferentes. Y, además, ¿qué quiere decir entender? Que es como si pongo algún ritmo de lógica, llego a esa conclusión y entonces acepto su manera de ser. Porque entiendo, ¿no? Esa cosa, por ejemplo, clásica que decimos, claro, fue maltratado por sus padres, entonces hoy tiene problemas. Entonces entiendo que tenga problemas porque fue maltratado por los padres. No, mejor es no entender, ¿no? Claro, ¿qué vas a entender? Porque además... Es como justificar. Claro. No, justificar todo lo que el otro tiene de injustificable. Porque, como tú has dicho, el otro no es perfecto. El otro tiene cosas justas y tiene cosas injustas. Y tienen cosas que yo comprendo y cosas que no comprendo porque no están a mi alcance, ¿no? Entonces ya se complejiza la relación. No es una línea recta y fácil. Es compleja, ¿no? Hay que convivir también con lo malo del otro. Hoy me enviaran un vídeo que era interesante porque era un padre llega a casa y su mujer le ha preparado unas tostadas quemadas. Y está el hijo relatando, ¿no? Y dice, claro, mi papá le dice, ay, que se juntan las mantequillas y dice, qué rica tostada, querida, muchas gracias. Sí. Y él se sorprende. Y le va a preguntar a su papá, papá, ¿a ti te gustan las tostadas quemadas? Dice, no, a veces salen quemadas. Tu mamá ha tenido un día duro y uno también tiene que disfrutar o comerse las tostadas quemadas y aceptar y alabar que el otro haya participado de estar ahí. Y el amor es eso, ¿no? Que no es ese camino recto de que tiene que ser como yo quiero, sino tiene que ser como es y aceptar que el otro también tiene sus días difíciles y tiene... O que a veces te quiera matar con unas tostadas, ¿no? Cancerígenas. Claro, que es como también hay muchos que lo toman como un ataque porque en verdad que es un ataque, pero también a veces... Es un día, ¿no? Claro. Tío que también el tipo relativiza para hacer posible el amor. Hoy salieron quemadas. Hoy fue así. Enseñaba a su hijo, ¿no? Como que el amor no es... Esa idealización y que, bueno, que hay que apoyar al otro para poder entender, bueno, o aceptar o no tomar de una forma hostil lo que el otro hace. Que también hay como una interpretación hostil de cada cosa que nos sale como tú quieres. Bueno, seguimos con la consulta. Él nos dice que fue una relación de mucha construcción. Es como si él hubiera trabajado un montón para que esta chica le funcionara, ¿no? Dice, para mí era un poco difícil que los fines de semana se iba para su lugar natal, es decir, para casa de sus padres. Y las veces que se quedaba conmigo pues ella tenía culpa porque sus padres no veían bien que ella estuviera con un hombre. Es una nena de mamá. su papá le llegó a hablar como eres una libertina. Ah, porque no se había casado, ¿no? Y él dice, fue lindo ya que viajamos mucho solos, sus padres nunca se enteraron. Había intimidad sexual. Bueno, ella era virgen y conmigo experimentó sus primeras relaciones sexuales. Nunca la noté muy convencida. Llegó al punto de decirme que el sexo le importaba poco. Terminamos ya que ella no sabía lo que quería y que la atención Bueno, es una niña como decimos recién. Todavía no había despertado al goce sexual. No le importa el sexo. Es que todavía no arribó a ese lugar. No llegó ahí. No llegó a disfrutar del sexo. Está todavía en una etapa muy infantil en ese sentido, ¿no? Todavía no sabe. Ella era virgen y era una cosa muy desconocida. Debía estar muy anonadada sorpresivamente por esa relación que nunca había tenido. Porque hay hijos que utilizan esos noviazgos como para revelarse a los padres, para generar una disputa, pero no tanto que estén interesados por el amor. Es cierto, pero también yo pienso que la frase de la chica era también para molestarlo a él. Porque cuando le dices... Tu sexo me importa poco. Claro, cuando le dices a tu amante lo que hacemos juntos no me importa mucho o el sexo ese que tú me propones no me importa mucho es como despreciar también el otro. Es un desprecio hacia el otro. Si el otro se lo toma muy en serio y nos hace una segunda lectura que es la que estamos haciendo nosotros de que ella todavía está frente a algo desconocido para ella que no hizo carne en ella no disfrutó todavía todavía. ¿Se acuerdan cuando dicen que en un matrimonio recién establecido la mujer empieza a gozar después de no sé cuánto tiempo? O con el segundo marido. Es una cosa que el primer encuentro con la sexualidad es muy sorpresivo ¿no? Produce sorpresas que hay que esperarla ¿no? A que ella descubra eso. Él se lo toma mal ¿no? Porque dice terminamos ya que ella no sabía lo que quería y la relación ya no le llenaba lo pone entre comillas con una sugerencia evidentemente sexual y dice ¿hay relación entre todo esto y la relación con sus padres? ¿Es posible que sus padres puedan suprimir el deseo de sus hijos aun y cuando son adultos? No, no, no eso es como una cosa prejuiciosa nadie es tan poderoso nadie tiene tanto poder por más padre que sea para cortarle el goce al otro no puede ser que los padres los padres piensan de una manera pero si yo me diferencio de mis padres eso es lo que dicen mis padres ahora hay que ver qué es lo que yo hago con lo que dicen mis padres hay un trabajo ahí en ella entonces no es que los padres tengan la culpa de que los hijos repriman la sexualidad son ellos mismos ¿no? porque ¿qué estás esperando? que te den la libertad si como decían los surrealistas la libertad hay que tomársela uno se toma la libertad no te la da nadie entonces ya es esperar o echar la culpa a los padres de lo que uno es si uno ya está formado ya hicieron ¿no? claro que en casos así es como aceptar esperar que ya o que el partener vaya construyendo ese crecimiento que le puede llegar o elegir de alguien que esté un poco más crecidito ¿no? sí o esperar o también construir una mujer porque era una niña virgen la que él se llevó ¿no? pero entonces de esa niña virgen hay que construir una mujer ¿cómo es eso? hay que meterla en los carriles de una sexualidad de una vida en común ¿no? más allá de ser compañeros de viaje también en la sexualidad son compañeros de viaje pero no somos iguales ¿no? él tiene no sé ¿cuántos años? 30 años 30 años y ella es menor que él pero es virgen así que las experiencias deben ser muy disímiles ¿no? muy diferentes entre claro él quiere como comprender o excusarla a ella a través de los padres ¿no? también para para hablar de la influencia que los padres pueden tener en uno mismo pero claro ya los padres son otra cosa es uno mismo pero podríamos pensar también que él como pone todo como si el problema fuese de ella con la relación con los padres y que él no tiene nada que ver él no tiene que ver sea digo porque también que ella se fue ¿no? de la relación con él se volvió con los padres bueno podemos entender eso es decir que él también había algo que ella no 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 la convenció es decir que ver un poco la posición él no la convenció a ella no no la esperó no la convenció también porque volver a la casa de los padres es como volver a ser la nena de mamá y de papá otra vez ¿no? pero ¿por qué no pudo ser otra cosa? ¿por qué no pudo ser la mujer de un hombre? a lo mejor habría que haberle ayudado pero también es muy interesante porque uno puede pasar de la casa de los padres a depender de un hombre según ese camino pero hay muchas mujeres que se han quedado ahí tal vez ella se pueda en depender pasar de los padres al marido o al novio pero no tener una dimensión de su vida ¿no? que también en ella se juega la posibilidad de construir su sexualidad no va a depender de su novio ni de sus padres tiene que depender de su construcción ¿no? su sexualidad su vida sus proyectos sus cosas ¿no? que aquí era como un monopolio pasó de los padres al novio y como no hubo acuerdo se rompió pero a lo mejor la tipa demandaba un poco más de libertad ¿no? dijo libertina el padre le decía libertina porque sería pero lo dice el que consulta usa esa palabra entonces también les lo trae ¿no? una cosa prejuiciosa ¿no? un rechazo de los padres y de los novios hacia que las mujeres puedan tener su libertad su independencia sus decisiones sus cosas no solo son los padres los malos de la película los novios también se meten opinan en la vida de sus parejas claro porque puede ser también eso ¿no? la historia ahí de ese chico es decir que quería él reemplazar digamos el papel de los padres diciendo ahora los padres te tienes que abandonarlos y quedarte conmigo y yo voy a tener el papel de los padres y ella dijo no es eso yo no quiero ella quiso otra libertad no voy a pasar de mi papá a ti también está esa lectura ¿no? interesante que podemos ver ¿no? desde el lugar que él se tiene que plantear si una mujer hay que poseerla o es aprender a gozar a través del goce de ella también ¿no? sin intervenir en el goce de la mujer que es muy difícil es muy difícil tolerar a una mujer bueno los padres son para toda la vida ¿no? lo que pasa es que el amor o la relación con los padres va cambiando con el tiempo ya en vez de ser una nena cuidada por mamá y papá vas a tener que ser una persona adulta que cuide también a sus padres por ejemplo ¿no? que ayude económicamente en la casa que ayude al padre que ayude a la madre es otra posición ¿no? no de depender sino de ser activamente alguien que colabora que a veces que a veces eso es como una ruptura en la vida de uno darse cuenta de eso de que ya no es el niño o la niña que te puedan sostener o ayudar sino que ahora tú estás al frente y te va a tocar ayudar a otros sí eso es una verdad pensaba también de que este de que cuál es la exigencia de él ¿no? para retenerla ¿qué le pide? que elija que entre los padres y él sí bueno pero eso no puede ser no puede ser los padres van a seguir siendo los padres que la relación va a cambiar va a cambiar pero cuando te ponen entre la espada y la pared nunca hay buenos resultados siempre hay sangre entonces no no es así el planteamiento ¿no? claro en realidad buscar una mujer así para poseerla es no buscar a la mujer porque una mujer solo como objeto tampoco es la complejidad de la mujer no él está peleado con los porque ella prefiere a los padres dice bueno respetar ella prefiere respetar un poco algo que los padres le indican ¿no? porque también él lo toma así pero también ella puede poner los plazos en boca de los padres son sus plazos yo necesito y él no quiere aceptar ¿no? el crecimiento de ella porque cuando el paciente trae mi padre no me deja es uno el que dice no me dejo eso es así no hay que echarle la culpa a la madre lo que decíamos no tienen tanto poder porque si no es como que uno no tiene defensa no se puede defender con 26 años me parece que sí pero que ella algo con este hombre no quiso no quiso ser de él no sabemos no sabemos ahora en qué situación está si es de los padres o sea varias lecturas que también quizás la chica como tú decías al principio utilizo al chico para salir de la casa de los padres sí para el tabú de la virginidad librarse de ese de ese rollo y que ahora con otras personas pueda ella ser más libre o sea también con el primer novio pues no sé bueno habría que hacerle hablar a ella o a él porque tampoco sabemos qué es lo que él le proponía como sexual a ella ¿no? porque ahí también hay una cosa de él como de no pensar más más allá ¿no? ¿y qué hiciste tú en la guerra papá? ¿cómo cómo es la cuestión? ¿el qué hizo? o todo es ella toda la culpa es de ella ¿el qué le ofrecían? y más que jugar a culpas o no como ya esto esta jugada está realizada ahora es para la jugada siguiente la partida siguiente ¿no? ver frente a otra mujer la complejidad que te plantea si tú te posicionas de la misma manera que te pasó con ella o si tú has aprendido algo de la lección de lo que ella te mostró ella te mostró que una mujer no se puede poseer que una mujer se puede gozar en esa libertad ¿no? como dice la poesía ¿no? que si la quieres poseer ya no es poesía es otra cosa que tú dices poseerla porque capturarla no dejarla mover que tenga otros amores que tenga padres que tenga hermanos que tenga que a veces te diga que no me quiero quedar con mi papá y con mi mamá y a lo mejor te engañas y se va con otro pero la tiba dice que no lo tienes que aceptar sí bueno vamos a ver qué pasa en el futuro ¿no? cómo es si esto es una experiencia ¿no? y uno aprende de los errores pero me parece importante que él reflexione y vea qué es lo que él le ofrecía a ella y qué es cuál qué es lo que fue rechazada de esa oferta qué es lo que ella no quería de esa oferta hay que hay que implicarse ¿no? él también tuvo algo que ver en todo esto claro claro no fue solamente ella ¿no? es muy interesante el espacio que se abre a través de bueno de las consultas de los escritos que se juegan ¿no? y se animan a compartir en un espacio así abierto una parte de esa intimidad que hay que agradecer que esa participación y que nos permitan mostrar también los conceptos teóricos de esta manera tan cotidiana cotidiana claro claro porque el chico también eligió una chica virgen sí digo que hay que armarla claro hay que saber no es porque entonces tú la desfloras y entonces ya es tuya y haces lo que quieres con ella ¿no? claro que es como que estuvo un montón de años protegiendo su virginidad claro y tú vienes y se la desmontas en un ratín te va a matar no porque tanto echarle la culpa a los padres a lo mejor él tenía que ocupar ahí el lugar de padre o de maestro y enseñarle a ella el camino que él ya había recorrido antes que ella ¿no? digamos que hay como una generosidad en el hombre algo dice porque dice yo toleré sus defectos tuve mucha paciencia mucha construcción pero parece que falta generosidad porque que uno colabore en la vida de otro no quiere decir que el otro sea para ti o que lo que el otro aprenda sea para ti claro eso es así claro pero que eso es difícil es un grado de civilización bastante alto digo que no suele pasar así a menudo en las relaciones de pareja uno uno quiere para siempre bueno vamos a estar siempre juntos no solamente para siempre sino que quiere dar al otro pero para que lo devuelvan y a él ¿no? esa cosa de generosidad de poder enseñar al otro y una vez que sabe gozar del sexo se va con otro hombre ¿qué es esto? suele pasar suele pasar claro por eso entonces esa es un grado de por eso hay muchos hombres que no quieren hacer gozar a sus mujeres porque tienen miedo que se vayan porque no quieren que gozan con otros claro sí pero también hay que escucharla a ella porque ella dice el sexo no me interesa ¿no? tanto no me importa mucho pero entonces ¿qué es lo que le importa más a esa mujer? a lo mejor le importa más el amor a lo mejor le importa más que la quieran a lo mejor le importa más que la sostengan que la ayuden ¿no? el sexo ¿qué está diciendo? con que el sexo no me interesa que lo que vos me das no me interesa dame un poco más bueno pero entonces averiguar qué es ese más que ella pide ¿no? porque el otro día una compañera decía que el amor era el opio de la mujer que tiene su parte de verdad pero no sé si es el amor así dado como abstracto o es el dinero que me sostiene a través de mi pareja o es el sexo que me propone mi pareja porque el amor es una construcción bastante compleja sí, habría que ver de qué amor están hablando ¿no? porque hay varios tipos de amor el amor de la madre por el hijo el amor de la esposa por el esposo a ver ¿de qué amor se trata? a ver ¿cómo es ese opio? demonizamos claro demonizamos el amor cuando el amor es el que permite porque si es un amor de sometimiento sí es un opio pero si es un amor que le otorga libertad a los dos para que cada uno haga su camino ya no es opio es liberador ¿no? ese amor ¿cómo va a ser posible esa libertad sin otro que te colabore? te sostenga te escuche te... digo que hay otras personas participan en tu vida y eso es amor tu pareja también participa en su vida en tu vida eso es amor y si no participa ¿cómo va a ser amor? ¿no? que no sea todo pero bueno esperemos que le hayamos dado alguna respuesta que le sirva ¿no? bueno hemos dado muchas muchas cosas espero que pueda picotear que picotear que todo no es para ti ¿no? que todo no es para ti sino que es hay que reconocerse y decir así eso puede ser mío claro ¿no? porque nosotros no estamos escuchando el relato del paciente entonces estamos encurando sobre las posibilidades pero si es un espacio para conversar no estamos en un tratamiento psicoanalítico y por eso recomendamos psicoanálisis porque es ese espacio de intimidad donde se va a construir ese paciente donde se va a construir ese relato y no se puede confundir con una historieta o un cuento que bueno que en este caso el oyente nos aporta pero ya es para volar nosotros en ¿no? en indicaciones o reflexiones que le planteamos a los oyentes y en un pequeño espacio y en un pequeño espacio de tiempo también ¿no? porque esto daría para una conversación de meses con este personaje ¿no? que escribe y se queja sí que en norma la científica ella dice que podría estudiar esa cartita para hacer un ensayo a partir de la frase y de la situación ahí bueno no lo asustemos que si no no se escribe nadie ¿dice algo más? no que les agradecería mucho que pudieran grabar el programa ya que les escuche de Colombia bueno entre paréntesis está escrito aún y cuando hicimos cosas que según ella jamás se imaginaría hacer con un novio hablando del sexo es decir que ella decía que no le interesaba mucho la relación sexual ni el sexo pero que le había él le hizo descubrir cosas en el sexo que ella no imaginaba que eso existía o que se hacía con un novio es decir que le abrió bastante puertas claro bueno tiene que estar contento de haber colaborado en la vida de otra persona de una mujer como aquel que invita a su casa y pone la mesa y tal y vienen y toman y luego la cuenta no es muy fría la carta porque no parece muy enamorado el señor este bueno pero la chica se ha ido ah lo dejó ya lo dejó y dijo que él había tenido mucha paciencia es decir que tampoco hemos quedado claro podemos pensar eso es decir que no ha hecho esfuerzos para soportar los padres que ella debía traer los padres pero lo que no se da cuenta de todo lo que ha podido aprender con esta relación de que para un hombre la generosidad es muy necesaria si no no se puede ser padre y tampoco se puede ser un hombre porque no uno no va a hacer solo las cosas que uno necesita si no haría bastante poco y un hombre se va construyendo también como alguien que es capaz de producir más allá de lo necesario y que otros tomen de eso yo creo que tiene que estar contento si y además hacerse la pregunta no bueno así me dejó pero y por qué me dejó que tuve que ver yo en ese asunto tuve algo que ver o es solamente ella cómo me implico yo qué hice qué tengo que corregir qué tengo que volver a pensar qué es lo que no le ofrecí como garantía de esta relación muy interesante la verdad bueno pues este espacio como siempre cada semana una conversación nueva que nos aporta cosas nuevas y que siempre aprendemos y bueno que por hoy terminó nuestro tiempo les recordamos el correo electrónico lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com y te animamos a que comiences tu psicoanálisis gracias por compartir en las redes y por escucharnos y esperarnos cada semana ya saben en youtube en ibox y en spotify la sexualidad femenina radio continuamos la próxima semana un abrazo chao chao adiós hasta la próxima la sexualidad femenina un espacio con las psicoanalistas del grupo cero elena trujillo clemos lunis y norma amenaza donde se habla de lo que nadie cuenta pero todos quieren saber cada semana una cita con el psicoanálisis es que no se trata de lo que nadie cuenta se habla la pseudo-es